La Municipalidad de Quetzaltenango y la Policía Municipal de Tránsito informa del cambio de vías en la quinta y sexta calle de la zona 3 a partir del sábado 12 de noviembre del presente año. La quinta calle tendrá sentido de poniente a oriente del club tenis hacia la ENCO y la sexta calle al contrario de la colonia El Rosario hacia la iglesia Betania, convirtiéndose en par vial ambas calles. Recomendamos precaución al circular en estos puntos en los próximos días.